Geisa, a solo 6 días de haberse hecho su Lipo con Transfer, está feliz, feliz porque se siente maravillosamente bien, porque tiene un cuerpo escultural y por supuesto nos quería contar un poquitico cómo se ha sentido, qué la hizo venir aquí. Me dices que esto es un festejo de los 50. Así mismo. Ya pronto viene su 50 y aquí se festeja poniéndose el cuerpo de los sueños. ¿Tienes niño? Nunca va a llegar tarde, siempre va a haber los retoquitos que correspondan. ¿Tienes niño? Tengo una niña de 14 años. Qué bien, ¿y le comentaste? Ella sí, ella sí, la única que lo sabía. ¿Era la única, los demás no sabían? No. ¿Se están enterando? ¿Seguro? Ay, Dios mío, ¿por qué tú no le dijiste? No, porque a veces te dicen, a ti no te hace falta, estás bien así. Y cuando tú salgas por esa puerta y las amigas que te dijeron, que te intentaron decir que eso no hacía falta, vean ese cuerpo, ¿quién no iba a decir a nosotros? Hace tiempo atrás que todo lo que nos sobraba aquí iba a estar por ahí atrás. No, yo tenía mi cuerpo indisciplinado ya. Pero además tantas fajas, tantas esteras, tanto ejercicio. No, yo soy muy vaga. Una ayudita, una ayudita, no, 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 ahora cuando venga San Givin y todas esas amigas que no te quisieron ayudar y no te quisieron decir que eso era lo que te tocaba y lo que tú necesitabas hacerte, todas sentadas, comiéndose el pavo sentadita. No, ya hay unas que se han enterado, ¿cuánto cuesta? Pero ya estás recuperando. Y con todos los financiamientos que tenemos, pues nada, ellas sentadas comiendo pavo y tú parada. Yo parada. Parada con tu esposo, mirando y saludando a todo el mundo con tu esposo, pero es que saliendo por aquí eso va a parecer... Un novio, un novio. Un novio. Pero tú no quieres compartir. ¿Cómo te enteraste? Por las redes me dijiste. Las redes sociales. Bueno, pues esto ya está en las redes. Así que dile a todo el mundo ahí la garantía y los beneficios de tener el cuerpazo que tienes. No, todo estuvo muy bien, la recuperación fue rapidísima. El doctor Jeffrey... Divino. Una tremenda confianza, que yo fui segura, sin miedo, sin nada. Y te hicieron los laboratorios, todo estaba perfecto. Todo me lo hice aquí, todo me lo hice aquí. Porque te da la seguridad de que estás totalmente perfecta. Sí, todo, todo lo tenía bien y enseguida me operé. Bueno, hace seis días que estás así. Ya hace seis días. Nada de dolor, nada de problema, nada de frustración. No. Ego arriba. Tanto así como el número de Michael Merrick. Arriba. 3052649636. Y si no, cántalo para que se te pegue. 3052649636. ¿Eso cantas mejor que yo? 3052649636. 3052649636. ¡Gracias! ¡Gracias!